¡Al hombro! ¡Arra! Guardia, colores, a la civilización de guardia, la vista centro de la teniente, guardia, atención. ¡Viva el... Fren, con la silla. ¡Cuando fría, cliente! ¡Descanse! ¡Amarra! ¡Vamos! ¡Está lo visto aquí! ¡Viva el gero! ¡Viva el gero! ¡Buenos días, Frente! ¡Porfeo Nacional, Vistadal, Rín! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Frente! ¡Buenos días, Frente! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días!